De acuerdo con varios medios, Turquía ha solicitado la compra de 40 F-16 en un intento por modernizar su fuerza aérea. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Turquía ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos días. La semana pasada les explicamos cómo había extendido un contrato con una firma de abogados para tratar el tema de los F-35. Ahora, de nuevo llega a los titulares después de que varios medios reportaran que Turquía ha solicitado la venta de 40 F-16 y 80 kits para modernizar su actual flota de más de 200 casas F-16. Esta información proviene de una fuente relacionada con el tema. El Departamento de Estado estadounidense se ha limitado a decir que por política no puede confirmar o comentar sobre las ventas de defensa propuestas hasta que hayan sido notificadas formalmente al Congreso estadounidense, mientras que la embajada turca en Washington declinó a hacer comentarios. Después de lo sucedido con los S-400, posiblemente sea un poco complicado que se autorice la venta de los nuevos F-16, aunque estos no representarían un riesgo como los F-35, pero al intentar evitar que Turquía compre aviones a Rusia, se podría autorizar. De hecho, el pasado mes de agosto, la agencia estatal de noticias rusa dio a conocer que el jefe de la delegación de ventas de Rosoboronexport dijo durante una entrevista que Rusia estaba dispuesta a expandir su cooperación con Turquía con la venta de aeronaves y helicópteros, pero dejando claro que Turquía no había solicitado estos equipos. Es cierto que Turquía se encuentra desarrollando actualmente un programa para obtener su propia casa de quinta generación. Sin embargo, este tipo de proyectos llevan tiempo y en lo que se materializa, la compra de F-16 nuevos podría ser una excelente opción para mantener su flota modernizada. Pero bueno, por el momento es toda la información que tenemos. No lograremos obtener una confirmación hasta que la propuesta sea entregada al Congreso Estadounidense. Claro, si la información es correcta, pero si no es así, seremos los primeros en darlo a conocer. Nos gustaría saber tus comentarios. ¿Crees que Turquía debería tomarle la palabra Rusia y comprarle casas o debería modernizar y expandir la gran flota de F-16 que ya tiene? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. Gracias. 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 Gracias.